está buenísimo el proyecto que vamos a hacer hoy bueno quiero agradecerle que estén siempre mirando a los hermanos la verdad está buenísimo la cantidad de gente que nos sigue lidia y si yo que estoy agradecer porque estuvimos afuera estuve fuera en perez millán 90 gente que dice a las 8 de la mañana estoy ahí mirando mira vos si yo sé que lo ven a las 8 de la mañana en magazine algunas que tienen por ahí flow lo ven a través de flow o lo graban y lo ven en otro momento y también por supuesto en youtube bien todas las redes porque bueno se sube a instagram se sube a facebook la verdad que es increíble como ven el programa y bueno un placer un placer hoy vidrio me encantan las lacas hace tiempo que no hacía la capitales y hace un montón exacto así que volvimos al vídeo ahí está lo colgamos y lo tomamos por cámara para que ustedes lo vean hermosísimo el proyecto fácil es fácil porque son dos o tres técnicas diferentes a las que hice hasta el momento con distintos colores las he repetido y otras que ya había utilizado y colores pero impactantes o sea justamente para que se vea la transparencia y el brillo que eso tiene en la capital de las lacas vitrales y ahí está pueden ver toda la línea de productos eternas y entran porque mezcla un montón de cosas dimensional para darle la riqueza exacto el volumen para que tengan bueno este es un modelo digamos de patrón de como siempre hay algo claro si siempre hay algo mío que es más bien este geométrico pero bueno lo adapte a este formato de círculo o sea que ustedes lo pueden hacer no sólo pueden hacerlo así sino pueden hacer hasta figurativos por supuesto y aparte el vídeo el formato que tenga el formato que tenga de vidrio hacerlo y además invitarlas por supuesto a todos a el concurso que sigue adelante sublimación exactamente sublimación textil con las pinturas para sublimación de eterna y yo sé que están preparando cosas así que presenten que hay premios espectaculares ahí están viendo entre entre en la pinturas eterna puntocom.com.ar también tienen el whatsapp de eterna la página web pinturas eterna puntocom.com.ar y si no también cualquier duda de esto alivia cualquier parte todas las profes pero contestamos automáticamente todo 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 así que nos podemos esperar vamos al paso a paso vamos vamos una de las primeras técnicas que vamos a hacer tienen cierto volumen por lo tanto voy a utilizar el dimensional cristal voy a poner aquí sobre esta base para que ustedes lo vean porque lo voy a mezclar con el tonalizador blanco cuanto más tonalizador lógicamente más cubritivo va a ser la mezcla y el soporte va a quedar totalmente opaco o sea no se va a ver a través del vidrio mezclo bien y colocó con espátula en este lugar que ya designe para tal si se pasa el diseño que lo puse por debajo porque el vidrio es translúcido este es un diseño es una opción como siempre cualquiera puede ser y si se pasa un poquito no pasa nada por eso algunas son rectas lo cual me sirve de límite entre técnica y técnica y otras son un poco más al azar ya cubrí todo con la mezcla anterior tomó la laca vitral color azul de prusia y voy dejando gotas se voy dejando caer gotas intercaladas justamente dándole tiempo y espacio para que se expanda una laca al solvente sobre una superficie al agua como es la del dimensional y el tonalizador todo esto tomen su tiempo y estén cerca el recipiente o sea justamente de la pintura de la laca cerca de donde van a estar trabajando para que no se les caiga en cualquier otro lugar de cualquier manera si a veces rebota porque han puesto mucha cantidad de base se limpian el problema pero suele contarme que es como que le salta la laca porque es porque tienen mucha cantidad de base así es como queda cuando se expande la laca sobre la superficie al agua tomo glitter color cobre y trato de hacer caer de a poquito en cada centro si cae mucho no pasa nada porque ahora van a ver qué es lo que hago trato de que caiga en el centro de cada una de estas manchitas me parece como un animal print una vez que esto se completa tomo faltaba acá justamente en el principio y acá en algunas puede quedar más puedo volver a repetir el paso se expande el glitter dentro del azul de prusia esta operación cuando termino puedo dejar unos segundos y volver a repetir si quiero que se vea más claro aún el centro en coloro lo que hace es aclarar la laca el color de la cada laca que estemos utilizando sobre otro sector del diseño elegido aplique la misma base o sea dimensional con el tonalizador ahora lo que voy a hacer es lo siguiente las gotitas que van a caer es color humo es un color como sombra muy oscuro casi negro y siempre tendiendo en cuenta el mismo criterio voy intercalando así se expandió el color humo y voy a tomar la base perlada una de las últimas lacas vitrales de terna y voy a hacer colocar en el centro de cada uno de cada uno de estos manchas mezclándolo muy bien tengan en cuenta que generalmente la base perlada queda en el fondo y así voy a completar esta zona pero yo pretendo en que lo hago rápido siempre cerca donde estoy trabajando se va a formar no va a quedar perfectamente ese formato porque le voy a aplicar para que se abra y se vea más lo de abajo en el centro una gota de incolor estas técnicas que acabo de explicar han sido repetidas en otras zonas o con distintos colores siempre tienen como volumen o sea hay dimensional abajo ahora lo que vamos a hacer y hemos usado relativamente colores oscuros entonces me falta ahora un poco más de color más claro y que le cierre justamente todo este círculo vamos a usar colores anaranjados amarillos azules azules este es un azul lindo que es un azul este de prusia he usado perlados solos ya he usado hasta esmerilados pero vamos a darle un poquito de color a todo este círculo voy a tomar la laca vitral color anaranjado y lo ideal que ustedes tienen que hacer y tener en cuenta por eso voy intercalando cada paso es que el anterior esté seco para que no se fusionen y estropee la técnica que hicieron anteriormente y se mezclen en este caso es laca vitral directamente sobre el vidrio justamente las lacas vitrales han sido pensadas para como para ser aplicada y hacer falso vitro sobre vidrio así que son colores bien brillantes y traslúcidos sobre este sector otro color interesante que es el amarillo dorado trato de no tocar trato de no tocar el color anterior pero ven que puedo hasta como poncear para que me quede mayor cantidad de laca en una parte que en otra y luego puedo hacer un efecto que queda más intenso en un sector que el otro esa es la idea la dejamos unos segunditos y tomamos en el primero que ya está un poco más asentado la laca incolora y hago unas gotas que me va a permitir que la laca que ya está abajo se abra siempre dejemos unos segundos para que no se abra demasiado y no se mezcle lo mismo puedo llegar a hacer el amarillo justamente en las zonas que estoy viendo que está quedando más claro para aclarar aún más y la zona más intensa justamente permitir de que quede así se ha completado todo el círculo con todas las diferentes técnicas pero me quedaba toda esta parte exterior sin nada entonces vamos a hacer como perlas con la pasta de relieve color cobre te las muestro más chicas o sea yo es que aprieto y dejo caer la cantidad de pintura que quiero y ahí es donde se va a expandir y luego se va a aplanar no tengan miedo por eso dejen espacio entre una y otra para que no se les junte ahí está voy a hacer una más grande y así lo hice en distintos sectores de este círculo y luego lo hice para colgar y ahí queda de esta manera ustedes verán que pueden hacer un montón de técnicas con volumen directamente con las lacas vitrales lo pueden aplicar de los dimensionales pasta de relieve glitter brillos cualquier cosa ustedes pueden ingresar a la página de pinturas eterna punto com punto ar o bueno lógicamente consultarme cualquier duda que tengan está bien ¡Suscríbete al canal! Todo Fibro es el mayorista integral de productos en Fibro Fácil. Envíos a todo el país. La mayor seriedad y trayectoria nos avalan. Ahora podés comprar por mayor desde nuestra plataforma online en nuestra página www.todofibro.com.ar Calidad Kuwait Te invitamos a la séptima edición de Expo Romántica. Del 6 al 9 de agosto de 2019, de 13 a 20 en Sarmiento 1867, Círculo de Oficiales de Mar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vas a encontrar ambientación y decoración, venta de insumos y piezas terminadas, demostraciones y más. Descarga tu entrada con descuento en exporromántica.com.ar Encontrános en Instagram, Guía del Arte Eventos y en Facebook, Expo Romántica. Organiza Guía del Arte. Y estábamos con Connie charlando que esta técnica que van a ver ahora realmente es espectacular. Sí, la verdad que es divertida, eso es lo bueno. Muy linda técnica, la van a practicar, la van a hacer porque es estampar seda. Todo el tema de estampado textil se usa un montón. Exacto, y aparte con cosas que uno tiene, que dispone, ¿no? Hace falta grandes inversiones para hacer este tipo de técnica que en realidad, digamos, la diferencia entre monotipo y monocopia es que el monotipo es lo que vos estampás en el momento sin agregado de nada. Y la monocopia, una vez que tenés estampado, intervenís el monotipo. Esa es la diferencia entre monotipo y monocopia. Es bueno, ustedes vieron que tenemos otras técnicas que hizo Connie también. Trajimos una artista plástica para hacer monocopia. Y estas técnicas se usan un montón. Lo bueno es que lo podés hacer sobre qué generoso sedas. Y sedas artificiales, naturales, incluso creo que sobre un lienzo que tiene una trama. Todo eso va a jugar un estampado diferente. La impronta va a ser diferente. Ya tengo mi impronta y todo lo que tengo con respecto a soporte y lo que transfiere también va a jugar. Así que es un secreto. Es un nuevo loco, loco, azaroso. Cuando vos ves la obra que ahí están viendo, en realidad la seda está montada sobre papel, ahí se van a dar cuenta que no sabes cómo lo hizo. ¿Viste? Esa mezcla de cosas, cómo la hizo. Bueno, ahí está. Vamos a ir a ver la técnica. Antes de eso, quiero mostrarles todos los materiales que vamos a usar. Agradeciendo a Planteca Argentina, porque tiene unos materiales excelentes. Y la posibilidad de usar pintura para tela y pintura para seda o líquida cabana. O sea, en este caso utilicé todo lo que es para estampar pintura para tela por la consistencia, porque es imposible en el estado líquido que tienen los pigmentos. Claro, para tela. Para estampar. Pero, si no tengo las pinturas para telas, en este caso Plantec, con el accesorio, el espesante, yo cambio la consistencia de los pigmentos y también podría realizar esta técnica. Espectacular. La verdad está bárbaro. Pueden buscar así una fotocopia de un retrato o algo o no. Y un paisaje, lo que quieran. Lo que quieran. Y toda esta mezcla de cosas queda espectacular. Y le decía, me puedo hacer pañuelo, me puedo hacer hasta un vestido. Sí, blusas. Blusas. Maravilloso. O un cuadro. Así que, Connie, bueno, recuerden, entran a Connie Melian en Instagram, Plantec Argentina en Instagram, bueno, Facebook ya los conocen. Ponemos los Instagram porque hoy la gente está mucho en Instagram. Mucho, mucho, mucho más. Y va creciendo. Y va creciendo, sí. El Plantec Fans. Está igual. Muy bien. Bueno, ¿vamos a la clase? Dale, venga. Vamos, vamos. La propuesta de hoy es realizar una fotocopia sobre una seda, en este caso seda natural, pero también pueden utilizar una seda artificial previamente tensada, ¿sí? Sobre un bastidor de madera. Vamos a comenzar con el paso a paso, entonces. Lo primero que voy a hacer es el desarrollo de, en este caso del rostro, que va a ser como la parte central de mi trabajo. Y para eso voy a utilizar, para la técnica, un acetato. Este acetato lo pueden conseguir en cualquier parte, sino placas radiográficas, cualquier cosa plástica, superficie porosa que no absorba la pintura. Y vamos a comenzar con la pintura para tela. Comenzamos como material usando pintura para tela, en este caso el color negro. La primera pregunta que me podrían llegar a hacer es, ¿por qué no directamente pinto sobre el soporte y lo hago primero sobre un acetato? El tema es que si yo una vez pinto sobre la tela, en este caso, no voy a poder crear ningún grabado. Esto me lo permite este tipo de superficie plástica que no absorbe, o sea, la pintura está, pero no absorbe nada. Entonces yo puedo sustraer. Y ahí vamos con la parte teórica de tipos de monocopias básicas que pueda haber. En este caso, como están viendo, sería adición. Estoy poniendo pintura sobre este soporte, como bien lo dije, plástico. Pero yo también puedo realizar sobre esto una técnica de sustracción, que es eliminando la pintura de la parte de esta plástica. Son dos tipos de monotipos que estoy haciendo en este momento. Ven cómo estoy creando en una forma rápida. Ninguna monocopia, monotipo, va a ser igual a la otra. Y esto depende mucho de cómo trabaje yo la pintura que estoy aplicando, que pueden ser no solamente pintura para tela, ya hemos hecho con óleos o tintas, en este caso, la pintura para tela que tiene la consistencia para mí ideal. A diferencia del óleo, seca rápido. Por lo tanto, mi forma de trabajo es bastante rápida. Por lo que estábamos hablando, esto de crear grabado sobre algo que ya, digamos, sobre la pintura. ¿Ven? Esta impronta es imposible o muy difícil de realizar si yo ya aplico directamente la pintura sobre la seda o sobre la tela. ¿Ven? Son todos efectos que eso se transfiere después sobre el soporte. Puedo trabajar con estos elementos que ustedes vieron que trabajé, palitos, tenedores. Incluso, es interesante poder realizar, por ejemplo, un salpicado. Me va a dejar la mano bastante sucia. Pero todo esto son las diferentes posibilidades que tengo de realizar estampa. Una vez que considero que tengo mi imagen sobre el acetato, lo que voy a hacer es transferir y con ayuda de servilleta o papel de cocina, terminar de absorber, digamos, el exceso de pintura. Y esto no es por arrastre, sino que estoy colocando algo y hago como presión. Porque si yo arrastro, voy a ensuciar la tela. Bien. Ahora, básicamente, vamos a ver. Recuerden que esta pintura seca mucho más rápido, ¿sí? Que otras como el óleo. Y fíjense qué lindo que quedó la imagen estampada. Ya esto a mí me dice muchísimo sobre el cual voy a seguir trabajando. Monotipo porque es una sola, un solo estampado. Este es el primer paso sobre el cual vamos a seguir practicando otro tipo de estampados. Lo interesante de la seda es que yo tengo la estampa en, digamos, en espejo y también como es la que yo tenía como fotocopia. Eso es interesante. No tiene derecho y revés en el caso de la seda. Otro tipo de telas más gruesas, ahí sí voy a tener que tener en cuenta de sacar una fotocopia espejo previamente para que salga bien la imagen. Bueno, ideas, cuadros, almohadones, blusas, lo que quieran. Por eso esta técnica es linda, rápida y espontánea. Vamos a seguir ahora con los pasos que faltan. Ahora vamos a utilizar el stencil, pero de una forma no muy tradicional. Trabajo nuevamente con las pinturas para tela, que a mí me encanta. Tiene una viscosidad tan perfecta para este tipo de trabajos, muy cremosa. Vamos a comenzar con el naranja y la ayuda de un rodillo de goma de espuma, que puede ser entelado o no. Y completo con este otro tono, que es el rojo cereza, que es otro tono que me apasiona. Hago como una especie de esfumado y termino de aplicar la pintura sobre este stencil, como venga. Una vez que tengo ya la pintura preparada, donde quiera, esto es lo lindo, digamos, este tipo de técnica así, ven como enseguida estampó. Nuevamente un poquito de papel servilleta. Y la imagen en negativo del stencil. Otro tipo de estampado, en este caso utilizo este tono ocre, que me encanta. Utilizamos otros rodillos. Podríamos también utilizar el anterior, generando una gama de distintos colores. Entonces, ven, una hojita, cualquier tipo de hoja. Acá lo que estoy haciendo es encontrar la forma de esta hoja. Sería un estampado en negativo. Y también podría aprovechar esta misma hoja para hacer un estampado en positivo. Que lo vamos a hacer ahora. Listo. Tengo preparada mi hojita. Voy a ver dónde quisiera estamparlo. Apoyo el bastidor. Vamos un poco más abajo. Y estampo. Hago presión. Perfecto. Levanto el bastidor. Y ahora podría esta misma hoja aprovechar, ya que tiene la pintura. Y ahí estaría haciendo un estampado en positivo. El último paso es humedecer. Una vez que está seco todo lo que hicimos anteriormente, utilizo una pinceleta, en este caso, una pinceleta pelo de cabra, número 50. Humedezco para que tenga más tiempo de trabajo. Recuerden que, si bien las pinturas para tela secan rápido, los pigmentos habana, que son los que voy a utilizar ahora, secan todavía más rápido. Una vez que tengo humedecido bien, ya coloreo con estos pigmentos que preparé. La gama del beige. Puedo dejar parte sin colorear. Me gusta darle un toque de gris plata. Y después ya, con los tonos naranja. Esto es muy relajante, muy espontáneo. No hace falta pensar mucho para lograr lo que se pretende, que es darle color final a este trabajo. Bueno, espero que les haya gustado la técnica. Como verán, es un mundo mágico que nunca tiene un punto final. Es un comienzo y para allá vamos con la imaginación. Espero que les haya gustado. ¡Gracias!